Elena Garro es una de las escritoras más importantes de la historia de México y del mundo y a veces es un poco olvidada, por eso queremos tomarnos un momento para hablar de ella y que la conozcan mejor. Y antes de empezar, sí, sí estaba casada con Octavio Paz, pero hizo muchas cosas más por las que se le debe de reconocer. Pero primero lo primero, Elena Garro nació en Puebla en 1916 rodeada de historias y sucesos que la marcaron profundamente como la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera. Desde muy joven empezó a bailar ballet, lo cual la llevó también a producciones teatrales como dramaturga y directora. Su obra más famosa es Los Recuerdos del Porvenir y pertenece al movimiento literario conocido como Realismo Mágico. Esta obra fue publicada cuatro años antes de Cien Años de Soledad de García Márquez, así como lo oyen. Obras de teatro como Andarse por las Ramas, Un Hogar Sólido y la icónica Felipe Ángeles la convirtieron en la dramaturga mexicana más importante del siglo XX. Y por cierto, dato interesante que nadie pidió, existe por ahí el rumor de que quiso quemar el borrador de Los Recuerdos del Porvenir siendo rescatada por su hija Elena Paz. Gracias a ella podemos leerla hoy en día. En conclusión, la vida de Elena Garro fue mucho más profunda y compleja de lo que parece, así que los invitamos a que la conozcan y la recuerden con esta frase, yo solo soy memoria y la memoria que de mí se tenga.